El establecimiento La Villa está ubicado en las colinas de la isla de La Palma. Tiene vistas al océano atlántico y ofrece apartamentos con conexión wifi gratuita, vistas al océano, aparcamiento gratuito y terraza o jardín privado. Los apartamentos son amplios y disponen de sala de estar con sofá y televisión, caja fuerte, baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos y zona de cocina con nevera, tostadora y cafetera. El establecimiento La Villa goza de una ubicación irreal para practicar senderismo en el Parque Nacional de la Caldera de Tabuliente. Está a 4 kilómetros de la localidad de El Paso y a 15 minutos en coche de las playas de Puerto de Tazacorte y Puerto Naos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.